Arranquen donde quieran, venga, entonces, a ver, ¿estamos grabando? Ah, ¿estamos grabando? Ok, vale, 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 entonces, tener en cuenta que no sea de abrujo, porque abrujo es mezclado químicamente con un poquito de aceite de oliva, yo les aconsejo siempre virgen estia. ¿Y ambos se pueden usar para freír? Sí, ambos pueden usarlo perfectamente para freír, para ensaladas, para, vamos, prácticamente hay personas que se la toman una cucharadita diaria por la mañana, porque el aceite de oliva, la ventaja que también tienen es que te destupe, por llamarlo de alguna forma, las venas, las venas para lo que es la circulación de la sangre. Ok, y para ensaladas, ¿cuál sería el mejor? Ambos son magníficos, según el, o sea, si quieren un poquito de aceite más fuerte o menos fuerte, pero ambos sirven para ensaladas, y para freír exactamente igual. ¿Y por qué la diferencia de color? Por la uva, por la aceituna, perdón, no estamos hablando de vino, estamos hablando de eso, por la aceituna. Bueno, la aceituna, hay aceitunas más oscuras y aceitunas más claras, ese es el color que le da la diferencia al líquido, al elemento. Pero ambas son igual de buenas. Ambas son magníficas, yo la recomiendo. Después que digan aceite extra virgen. Después de que digan aceite extra virgen o virgen extra, da igual, como lo pongan los factores, no altera el producto, esto da igual. Mientras sean virgen extra o extra virgen, son aceites muy buenas. Bueno, muchas gracias. Nada, estamos, nada más, no sé si hay que añadir el valor, el precio, esto, lo otro. Sí, sería interesante, ¿no? Bueno, y también puede hablar de lo otro. No traje la capa, espérate, te digo. Luego, el valor, el valor del aceite de oliva, no te lo he dicho, ¿no? El valor del aceite de oliva, esta, 11.50. Oh, wow, está muy bien. 11.50. Y esta, 28.50. O sea, que es un precio súper bueno. Bueno, estas aceites son de un olivar privado en España, que las traemos precisamente porque es un olivar privado y sabemos cómo cosechan y sabemos cómo la recogen. Y viene directamente de Málaga, aquí, por medio de container, como siempre, en vía marítima, y viene directamente a Panamá. Este aceite se vende únicamente aquí en Panamá, este tipo de aceite. Ahora mismo, en Estia Virgen o Virgen Estia, ahora mismo en el mercado es en precio y en calidad número uno. Esto, esto, la tabla nutricional, eso es lo que tienes que aplicar. Sí, pero la tabla nutricional, no tengo gafas, 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 no sé cómo decirlo. No, dilo, toma, toma, dilo tú, la tabla nutricional, espérate, te paso aquí. Dice que es que en 100 gramos son 899 kilogramos, espérate, proteínas al 1 por 1 gramo, grasas al 99.99%, que las cuales son todas saturadas, son saludables, porque saturadas son al 15, las monó, espérate, espérate. El nivel de, el nivel de... Es que no lo dicen muy bien. El nivel de, ¿cómo se llama esto? El nivel de... Es que no sé cómo decirlo. La verdad, no sé cómo decirlo. Bueno, lo podéis decirlo con palabras. No, no, pero... Mira, en el... Los grados de la grasa, porque el aceite de oliva tiene grados. Sí, pero... Que también es importante, desde el 0,1 hasta el 0,5. O 0,6. Pero eso también depende de la... Depende del agua. Depende del agua. Depende del agua, de lo que es la aceituna. De la aceituna, exacto. Depende del oliva. Porque hay aceitunas que son más fuertes, como la picual, que es súper fuerte. Son los grados de intensidad y de fuerza que tiene la... Perdón, perdón. Dime, Armando. Armando, ¿dime? Bueno, seguimos. Seguimos. A ver cómo era esto. Bueno, entonces, ¿nos podrías explicar sobre el grado de intensidad de la... Bueno, el... De la oliva. De la oliva. Los grados de intensidad, vamos a ver. La oliva, podemos decir que es como el vino. Hay un vino fuerte, vinos menos fuertes, vinos secos, vinos dulces. Esto es exactamente igual. Es según el vino. En el caso del vino es la uva. Y en el caso de nosotros es la aceituna. Hay aceituna que tiene una acidez, que le llaman. Un grado de acidez. Y eso va a una tabla de 0,1, creo que es hasta 0,6. No me hagas mucho caso porque no me acuerdo muy bien. O sea, tú vas a España, por ejemplo, que yo soy de España. Y vas a comprar aceite de oliva. Y de esta marca puedes tener 20 diferentes grados de intensidad. Entonces, claro, no sabes qué aceite escoger. ¿Entiendes? Normalmente la gente usa mucho el del grado 0,4. Porque es el más, el que menos fuerte está en la balanza. Donde está, que sí se puede tomar, sí se puede freír. Y no es tan, tan, tan duro. Yo he probado un grado de acidez del 0,1. Y he probado del 0,6, creo que es. Y es una diferencia abismal. Pero todo depende de la aceituna. ¿Y cuál usted trae? Ahora sí que me ha matado. Porque no sé cuál es el que te ha ido. Pero creo que, no sé, habría que buscar los grados. Pero no sé exactamente cuál es, sinceramente. Yo traigo el aceite de viniendo oliva. Yo creo que es un 0,4. Porque llámate a, pregúntale qué grados, qué grados es. Entonces, ¿qué más te puedo decir del aceite de viniendo? Aparte de la cantidad de virtudes que tiene. Como dije antes, el tema de evitar la extrusión de la, de lo que es la, ¿cómo se llama? La pena, ¿no? La pena. Aparte de eso, el poder que tiene. ¿Por qué la gente se toma una cucharada todas las mañanas de aceite de oliva? Porque el aceite de oliva, aparte de eso, también te evita agarrar gripa y un montón de cosas más, de enfermedades. Porque antiguamente no había, no había, la botica de la abuela, era todo los, las medicinas y todo, prácticamente todos hacían con derivados de aceite de oliva. ¿Y cuál es tu forma favorita de usar el aceite de oliva? Bueno, a mí me encanta el aceite de oliva con una buena ensalada, unos tomates picados con un poquito de ajo, que no sé si podéis comer, me imagino que sí, ¿no? Un poquito de ajo. Entonces, partimos el tomate en rebanada, le ponemos ajo picadito fino y le pones una cucharadita de aceite de oliva por encima. Eso es espectacular, pero espectacular. Una buena ensalada, queso con aceite de oliva, pan con aceite de oliva y así un largo etcétera. O sea, el aceite de oliva, unas papas, un puré de papas. Ay, que al niño no le gusta el puré de papas. Ok, vale. Pues haces el puré de papas y le pones una cucharadita de encima, un aceite de oliva y le cambia totalmente el sabor a la comida. ¿Y desde cuándo estás trayendo aceite de oliva a Chiriquí? Bueno, llevamos ya con esta empresa, llevamos ya un año acá al lado de Caseso, de Buffalo Wing. Llevamos con la empresa abierta, con Productos del Mar y llevamos como casi ya ocho meses trayendo aceite de oliva español. Empezamos vendiendo dos garrafitas al mes y ya ahora ya son hoteles, restaurantes que nos piden las garrafas y estamos en una media de 150, 200 garrafas al mes. Así que la demanda del aceite de oliva es bastante buena. Muy buena, muy buena en supermercados, también estamos entrando y la verdad que vale la pena. Sobre todo porque es un producto de calidad, un producto bien manipulado, un producto que vale la pena. Y otra cosa importante también a los oyentes de tu programa, el aceite de oliva jamás caduca. Porque la gente dice, no, no voy a comprar el aceite de oliva porque se me va a caducar en el 2020. No. A nosotros nos exige sanidad aquí en Panamá ponerle una fecha de caducidad. ¿Me entienden? Pero el aceite de oliva no caduca nunca. Una pregunta importante, ¿cómo guardas el aceite de oliva? ¿En la refrigeradora o afuera? No, no, el aceite de oliva lo tenéis que dejar a temperatura ambiente. Tampoco ponerlo a que le dé el sol, no es conveniente. Pero el aceite de oliva en la cocina, cualquier lado, al lado del horno, al lado del microondas o donde tengas un stand, el aceite de oliva se conserva 100% fuera de la nevera, lógicamente. Acuérdate que antiguamente también habían productos que se salaban, se salaban para conservarlos. Y hay productos que se le pone aceite de oliva precisamente para conservar. O aceite, pero a lo mejor el aceite de oliva. ¿Cuánto grado? 0,3 la picua y 0,1 la ojiblanca. Son los grados de acidez. Hasta 0,8 son extraviles. Son extraviles. Lo ves, yo sabía que era como 0,6, 0,2. Son super altos. Sí, exacto. 0,1, 0,3, perfectamente. Entonces tenemos que buscar extraviles para que no sean productos que tienen químicos agregados. Sí, si nos vamos a los químicos agregados, yo, vamos, soy partidario de que un buen aceite de oliva hay que pagarlo. Los precios de este aceite de oliva que tenemos nosotros aquí, la verdad es que están muy cómodos, muy buenos. Pero cuando se ponen orujo y la mezcla del orujo es, yo te lo estaba comentando antes ustedes, un 3%. O sea, de una garrafa de un litio le ponen un 3%, que no es nada, a lo que es la botella del aceite de orujo y luego la venden como aceite de orujo virgen. Entonces, no es aceite de orujo, no es aceite de orujo virgen. Primero que luego te entiendo el picosor en la garganta. Nada más que agarras el aroma, ¿me entiendes? Esto es aceite de oliva 100%, garantizado. ¿Y se puede mezclar como con romero o con orégano? Con todo, con todo. Mi padre lo mezclaba, mi padre hacía un botecito, me echaba mucho ajo, mucho ajo entero, cabeza de dientito de ajo y lo metía ante los botecitos. Y entonces, él sacaba su dientecito de ajo, se lo comía y luego el aceite se lo echaba a lo que fuese la ensalada, a lo que sea, y agarraba el aroma de ajo. Sí, sí, lo puedes mezclar con romero, con laurel, con persilantio, con lo que sea. ¿Y no hay que cocinarlo primero para que tome el sabor, sino nada más meterlo en la... No, crudo, crudo directamente. Crudo directamente, que eso también realza el sabor del aceite de oliva. ¿Y cuánto tiempo para que cuando hace su botella y tiene el ajo adentro y tiene la botella, cuánto tiempo... No, pero si quiere que agarre más el aroma, el ajo lo que tiene que hacer es machacarlo. Entonces, al machacar el ajo, agarra más el aroma y más rápido. Pero yo creo que en una semana, perfecto, ya empieza a agarrar el aroma ya a lo que es el sabor del ajo con el aceite. ¿Alguna otra pregunta? En una cucharada de aceite de oliva que tú tomas, una cucharada tiene 114 calorías. Tiene que 114 calorías. Pero son nutricionales, igual hay grasas monesaturadas, grasas polisaturadas, que también son buenas, porque la produce la misma uva, no es que les das a añadir lo químico, ni nada más. Bueno, ¿qué más? Bueno, decirle que también en la tienda, aparte del aceite de oliva, vendemos salmones, salmón, vendemos gran variedad de pescaditos y ahí filetes, pero ahí le voy a pasar la voz cantante a mi esposa Carmen, que es la que entiende eso. Yo más o menos del aceite de oliva, el experto corta y el cambio de aceite del carro. Yo olvido de... Bueno, entonces, en la dieta keto podemos comer, como ya sabemos, todo lo que son carnes y pescados. Oye, yo quiero ver esto, si evito, porque... Es de vida, la vida keto. Es la vida keto. Entonces, cuando venimos aquí a visitar a Alfredo, nos hemos dado cuenta que tiene una gran variedad de productos frescos del mar, pero también vemos que tienen carnes y tienen chorizos. Sí, chorizos españoles. Ay, es chorizo de españoles. Ok, que son chorizos que no tienen harinas, porque normalmente el chorizo, cuando lo preparan, le hacen una mezcla entre harina y carne para hacerlo rendir. Por eso es que el chorizo, cuando lo hacen, se revienta. No han notado. Este chorizo, por más de que tú lo... Bueno, se hace, pero no es que no se llegue a reventar. O sea, él se va a reventar ya de tanto tú, tú, de pronto ponerlo en el sartén. Pero si quieres te lo enseño, ven acá. Perfecto. Y no tiene entonces nada de harina. No, estos chorizos... Es excelente para nuestra dieta. Estos chorizos no tienen nada de harina. Solo grasas normales del ibérico. Son chorizos ibéricos normales. Perfecto. ¿Ya? Y vemos que no tienen... Ven, ok. Mirad. En los ingredientes tiene cerdo, agua, fibras de... No tienen azúcares. Exacto. A ver, como en la dieta mediterránea, en Europa, normalmente o en España, lo que es la comida de ellos, usan mucho el aceite para freír o hacer sus comidas, usan muchísimo cerdo. Porque en los chorizos, en el jamón serrano, en una parrilla, digamos, normal que hay, no solamente se va a comer chorizo. Van a comer chuletones o van a comer estas... ¿Cómo se llaman los raps? Las costillitas o algo. Y casi siempre o es de cerdo o es de res. Pero son carnes que no son procesadas. Ok, excelente. Así que los que estamos en la dieta keto ir a España sería una bendición, ¿verdad? Porque todo lo que comen es producido naturalmente y si... No, sí, son productos que no son muy procesados ni muy elaborados, que normalmente usan muchos químicos en este proceso. Igual tenemos carnes muy magras, mira. Bueno, esta sí no es tan magra. Es carne hamburguesa, bueno. Pero aquí sí es 50 y 50, res y cerdo. Perfecto, porque entonces tienen toda la grasa que necesitamos en la dieta. En keto debemos comer la mayor cantidad de grasas saludables posibles. Exactamente, grasas saludables. Bueno, aquí estas tienen 50 y 50, estas sí no. Estas son normalitas, res. Solamente de res. Estas sí tienen res y cerdo. Así que las mamás que estamos apuradas y no tenemos el tiempo de... De hacer las hamburguesas. Las mamás venimos aquí y ya. No tenemos que preocuparnos de que tenga ningún aditivo. Ni nada, ni nada. Exacto. Solo tiene su condimento normal, sal, pimienta y ya está. Mira, esto también es un bueno. Es cordero. Tiene... Es muy difícil de conseguir. Bueno, sí. Pero es un cordero que en realidad... Bueno, tiene su grasa normal, pero es de la granja. Al local. Es muy importante. ¿Qué otras cosas te puedo enseñar acá? Mira, ya en acá tenemos camarones. Te puedo enseñar camarones. Estos sí se pueden comer. Camarones. Con aceite de oliva. Ajá. O camarones guisados o camarones con arroz. Bueno, arroz no. Tendría que ser integral, pero así, un poquito. No, sí, podría ser el arroz de coliflor. Exacto. Hay una receta buenísima. Hay una receta buenísima con camarones. Camarones es en aceite de oliva y con una guindilla. Ay, camarones con arroz. Es de camarones con un poquito de ajo picado. Cuando te hago un caballecito, hay como camarones arroz. Ay, es que no se ve bonito. ¿Eso es? Delicioso. Delicioso. Y 100% keto. Sí. 100% keto. Por ejemplo, la familia keto, la familia keto, la familia, toda la familia keto, nosotros le vamos a hacer el precio especial de 11.50 la garrafa y 28.50 la garrafa de 5 litros. Para los que sean y vengan y digan, somos keto, usted tiene un precio especial para eso. Qué bien, gracias. Mira, acá tenemos todas las variedades en salmones. Ven, yo tengo, déjame acá tengo. Salmón de 10 onzas. Viene con su propia piel, que es súper fácil de hacer. O lo hacen al papelillo, o lo hacen en el horno, o lo hacen en el sartén, o, bueno, infinidad. Está el salmón de 10 onzas. Bueno, hay de 8 y de 6 onzas. También lo hay ahumado. Salmón ahumado, que es buenísimo para comérselo así. O lo hay en retazos. Con queso crema, que se puede comer en la dieta. Ajá, o con huevo y alcaparras y limón por encima y ya está. No tiene nada en el otro mundo, o sea, no se complica la vida. O retazos, que lo podemos hacer en ensaladas, en lasañas, con, en vez de espaguetis, ¿qué usan? Usamos espagueti squash. Bueno. O podemos hacer... Espaguetis de arroz, de los platitos de arroz, ¿cierto? Eso sí los usan. Puede usar zucchini. Ah, bueno, con zucchini. Exacto, con zucchini, sí. También, porque como vienen en trocitos, es muy bueno. Que otra cosa te digo, filete de tilapia, que es baja en... ¿Cómo se llama? Lo que trae el cazón. Ay, sí me olvido. No, el químico que él bota cuando lo matan. Mercurio. El mercurio, exacto. Bajo mercurio. Y todos estos productos los traes de España. No, aquí hay productos. Los españoles son los que te enseñé en un principio. Aquí hay productos nacionales y productos de afuera. Muy bien. Importante que tengamos también productos panameños. Sí, sí, claro. Panameños tienes, mira, aquí hay dorado. Este dorado es muy bueno desde aquí. La langosta también es de acá. Estos camarones son de aquí. Y aquí te enseño, allí te enseño. Espera. Entonces todo fresquito porque muchas veces queremos comprar marisco aquí en David, que estamos cerca de la playa. Y no hay donde. Pero ahora ya sabemos dónde venir. Bueno, aquí puedes conseguir toda gran variedad de productos en muy buena calidad. Igual hay que seguir también el proceso de su congelamiento porque vienen, bueno, es como cuando te dicen, ay, pero es que quiero un pescado fresco. Pescado fresco lo vas a conseguir siempre y cuando el señor acabe de pescar. Nunca lo vas a conseguir fresco si lo vas a buscar en un supermercado o si lo vas a buscar a una tienda, nunca lo vas a conseguir fresco, 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 recién pescado. No, lo que vas a conseguir es un producto que ha sido sacado del mar, se lleva su proceso de congelamiento inmediatamente y luego empacado o empacado el vacío o empacado en cajas o bandejitas o en una cama de hielo. Pero ese que está puesto en una cama de hielo hay que consumirlo el mismo día. ¿Por qué? Porque el producto, no sé si saben que tiene, el pescado tiene una larvita, una bacteria que se llama anisaki, que solo se mata con el frío. Por eso es que lo cojan, lo sacan del mar, lo congelan bajo cero, se están muchas horas, que es de la única forma que se mata. Y después se sirve al cliente, no como normalmente hacen, que lo cogen directamente del mar y te lo venden y tú lo llevas a la cazuela, lo fríes, porque esa bacteria se puede subir a tu cabeza. Es como la bacteria que tiene el cerdo, que es la, no recuerdo cómo se llama. Chiltenosas. Exacto, esa, que también se mata pero es solo con el frío. Es conveniente, ante todo lo fundamental, tener en cuenta dos cosas del pescado. Lo primero de todo, una vez que te lo den fresco, automáticamente... Congelarlo. Eso en Europa es por obligación, precisamente por el anisaki. No. En cualquier restaurante de España o en cualquier restaurante de Europa, es que acabo de agarrar este pescado que llega fresquecito y a comer. No, hay que congelarlo. Y una vez que esté congelado durante 48 horas, entonces sí ya lo puedes pasar a procesar para freír, comer o lo que sea. Es fundamental. El anisaki no se mata, no, porque lo pongo a freír a 200 grados, 350 grados, 400 grados. El anisaki no lo mata así, lo mata el frío y a menos 24 grados, que es como están las neveras de los ojos para evitar precisamente eso. Fundamental también no romper la cadena de frío, como decía Carmen, porque si rompemos la cadena de frío, lo que estamos haciendo es aumentar la enfermedad. Es decir, ¿por qué en Panamá hay tanto alérgico al camarón? Precisamente por eso, porque no se respeta la cadena de frío. Compro el camarón, lo meto en hielo, no lo vendo hoy, lo vendo mañana, y lo vuelvo a meter en hielo, y lo vuelvo a meter en hielo, y al final ese camarón está baboso y en malas condiciones. Entonces, es fundamental mantener la cadena de frío, y más en el país que vivimos, que estamos siempre a una temperatura mediana que está en hielo, fundamental eso. Por eso, si se fijan, y perdón ya por último, si se fijan, la tienda de nosotros no huele a pescado, ni huele a carne. Y vendemos pescado, vendemos maripos, y no huele a nada. ¿Por qué? Porque se respetan lo que son las cadenas de frío. Pero tiene un valor limpio, porque el producto está muy limpio, ordenado, me encanta, todas las neveras se ven, hasta el vidrio. Y eso que apenas pasamos un paño por encima. Se ve muy limpio todo, no se ve como a veces uno ve que hay hielo pegado, está todo muy limpio, así que me encanta. Lo que pasa, bueno, aunque dices que es limpio y eso, el producto rota mucho, entonces no es un producto que va a durar una semana, 20 días, no. Es un producto que todos los días se está moviendo, entonces es la gran ventaja. Mientras que tú en otra parte puedes ver un producto que está muy lleno de hielo, lleva mucho tiempo. Y hay productos que tú tienes que consumir rápido o sacar rápido, porque si no, el tiempo los va quemando, les va dando un sabor amoníaco, porque va cogiendo un sabor amoníaco de la quema del frío y ya es un producto que no se puede consumir. Bueno, todos esos son tips que cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar a comprar debemos tomar en cuenta. Todos esos tips de si vemos el hielito pegado, si todas esas cosas que son muy importantes para nuestra salud. Y luego también fundamental, que Carmen ya va a decir ahora, no, estoy aquí detrás de la cual, fundamental también el tema de los precios. Gracias, Carmen. El tema de los precios también es fundamental. Ahora mismo somos una tienda, que estamos en David, estamos con muchos más proyectos, pero siempre conservando lo que es el alimento como se tiene que conservar. El tema de relación precio y calidad sí pueden ir atados. Vamos a ver. Nosotros tenemos unos precios ahora mismo que estamos más bajos que cualquier supermercado que haya. ¿Qué venda marisco? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comprar yo un marisco tan caro pudiéndolo comprar más barato y manteniendo la calidad? Pues muy sencillo. Esto es el poder servir al cliente, el poder que el cliente tenga acceso a buenos mariscos y a buenos productos a bajo precio. Yo prefiero tener muchos clientes, ¿me entienden? Pero poder vender volumen. Esa es mi filosofía de trabajo. Y la verdad que nos está yendo bastante bien. Ya llevamos casi dos años con la tienda. Estamos muy contentos. Y espero que con estos tips pequeños que le hemos dado sobre el tema de cómo manufacturar o cómo guardar los alimentos, que es fundamental, espero que algún día nos visite por la tienda. Y también daremos recetas, como estamos acostumbrados, que el cliente cuando venga siempre le damos recetas, siempre le damos trucos, pequeños detalles que en cualquier supermercado o en cualquier otro lado no te dan. Lo compras y cómo lo tengo que hacer. No, nosotros le decimos, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces le damos pequeñas recetas caseras y rápidas para que el consumidor se vaya con su producto y vaya contento a la casa y con ganas de hacerlo, lógicamente. ¿Datos para contactar en sus redes sociales? Bueno, en redes sociales estamos en Productos del Mar. Alfredo Productos del Mar. Alfredo Productos del Mar, perdón. Y los teléfonos de acá, el 6787 1525. Y el teléfono móvil, el celular, es 6826 7713. También nos pueden visitar en Diagonal a Ecaceso, Estacionamiento Internacional de Seguro, al lado de Buffalo Wing. Ahí estamos nosotros también situados. Hay unos pececitos por fuera que se ven. Bueno, muchas gracias. Es un placer visitarlos y conocer más sobre el aceite de oliva y cómo escoger unos productos del mar para poder llevar una dieta sana. Y no pensar que comer keto es súper caro, porque cuando hemos venido aquí hemos visto que es bastante accesible y todos podemos disfrutar de una dieta keto a un buen precio. A un buen precio, exactamente. Y productos buenos. Bueno, estamos a la orden. Muchas gracias por la entrevista y espero que hayan disfrutado. Gracias.